...de Nico Franchella, este actor que se viene con todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque está preparando una obra junto a Selva Alemán y Sergio Surraco. Exactamente, se trata de Madres e Hijos, dirigida por Luciano Suardi. Escuchemos entonces a Nico Franchella que nos contó más detalles. Para mí es un desafío, mi primera obra. Es un desafío por el personaje que tengo, por la historia. Selva Alemán, Sergio Surraco, bajo la dirección de Luciano Suardi, producido por Gustavo Yankelevich, en el multiteatro, a mitad de junio estrenaríamos, diría un poco de toda la data que sería. Y estoy muy contento, realmente era el terreno infértil para mí, el que buscaba, ya probé cine, teatro, cine, tele, y era lo que me faltaba y tuve la suerte que el teléfono sonó y me llegó esta oportunidad. Y ya ahora que empezaste a despuntar el viso en todos los terrenos, ¿hay alguno que te seduce más? El cine, la tele, el teatro, lo que estás viviendo ahora. Me encantaría que vengas al preestreno, me veas, y ahí te puedo decir si realmente... Cada uno es una experiencia particular. Es que digo, en cine y teatro encontré dos cosas fantásticas. Hoy en día, el día que estrene, seguramente estoy rodeado con gente de mucho oficio y también depende un poco de mí, ¿no? Pero creo que la pasaré muy bien. Y de ahí a definir qué género me gusta más, no lo sé, pero ya seguramente con un poco más de experiencia te lo puedo decir. Madres e hijos estrenan nada más y nada menos que en tres semanitas en el multiteatro.